Si me vas gustando yo te esperaré Y si tú no vuelves yo te olvidaré En cuanto a tu bares también te quedaré Y si tú no vuelves yo te olvidaré En cuanto a tu bares también te quedaré Y si tú no eres mierda de nada En cuanto a tu bares también te quedaré Hola las mujeres, hola las mujeres Mujeres una bulla Mujeres un grito Mujeres gritonas Vamos gritando, vamos Ya me voy a cortar gritando, casi sale de la venta luna Casi sale de la venta luna, pero no me tocan Y una aguita de venero, una aguita de venero Para sus sincratos Y ahora las palmas libres cuando llegue a la marea Marateles pero un día Salen las palmas arriba, salen Vamos a bailar con alegría a la buena chica Chica de la diecina Bien bonito Si, si Desiremos el rap Dale a bailar en las axixas Dale a una vuelta Dale a una vuelta en las axixas Vamos Vamos a jugar compadre Sin cansarse, sin cansarse Vamos, vamos, vamos Vamos a la vuelta Te ves, te ves, te ves ¿Me quieres trocar? ¡Oiga, que son! A un palo de veneno me voy a tomar Porque a mi mamita no quiere vivir A un palo de veneno me voy a tomar Porque a mi mamita no quiere vivir Y yo la he querido con el corazón De ese día es mi primera Y yo la he querido con el corazón De ese día es mi primera ¡Que viva Cuentas! Y arriba en la mano solamente los balones Balones, balones, balones Arriba en la mano Los que mandan en la casa Balones, ya no mandan en la casa Arriba en la mano los balones Los que mandan en la casa A la mano salió así A la mano salió así A la mano salió así ¿Dónde está la mujer que no tiene marido? ¿Dónde está la mujer que no tiene marido? El 21 y ella mismo viene Oiganlo Luis, ¿cómo está usando la mano la señora? Hola ¿Dónde está la mujer que no tiene marido? ¿Dónde están los balones solteros? ¡Valones solteros! ¿Dónde están las balones solteros? Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!